... La gente puede estar en testigo ahí, por lo que ha estado la persona con lo que ha estado. Un desalojo, nos han contratado. A las 7 de la noche hemos ido. Él ha estado adelante, en ningún momento, él ha agredido a nadie, al contrario, a él lo han baleado. Eso ha sido a las 6 y media de la mañana. A las 6 y media de la mañana, a él lo han baleado. Han venido un carro, tres, cuatro encapuchados y lo han baleado. Eso ha sido, pero él no tiene denuncia, el desalojo, no tiene antecedentes, todo está limpio. Todito esta gente, todito, no tome los votos. Todito lo han demostrado un desalojo. Él solamente se paró para decir qué es lo que pasa. Y la persona del otro, el otro mando, ha venido y lo ha agregado. Y ha disparado de frente. Él tiene su terreno allá. Es decir, el disparo fue hoy día. Sí, hoy día, 6 de la mañana. 6 de la mañana hacía el disparo, señor. En la camioneta, la han disparado. En la camioneta, han habido personas encapuchadas y han disparado de frente. Ha habido cuatro o cinco personas encapuchadas. Él le ha dicho qué pasa y de frente nada más. ¿Él llevaba un arma a algo? No, él no tenía nada. Él no tenía nada. Él solamente se levantó a decir qué pasa acá. No tenía pistolas, no tenía nada. Él solamente habló, dijo qué pasa acá. Ahí salieron y lo dispararon a él. ¿En qué sector fue? ¿En qué zona de Comatrana? En Alto Comatrana. La tierra prometida. Tierra prometida Comatrana. El policía, no se arrepientió que pase esta toma. ¡Era policía! ¡Era policía! ¡Era policía! Lo está difamando. Lo está difamando. Dice que la gas pot 13 semblanos de la prisión. Si , señorita periodista, La Policía Nacional me comunicó este suceso hoy en horas de la mañana y estamos en ese trabajo de verificación, de comprobación de las circunstancias de cómo se ha producido este impacto de bala que tiene esta persona que indica usted. ¿Dónde habría recibido el impacto de bala? En la zona del hombro, pero exactamente son los peritos médicos quienes determinan ese alcance, ese dato. Ahora, esta persona indica que se habría encontrado en una protesta, en un desalojo en el lugar de Comatrana y que esta mañana había recibido el impacto de bala, pero por parte de los efectivos policiales habrían indicado que habría sido en la noche, por medio de un asalto, que se había realizado en esta pollería en la granja. ¿Realmente qué es lo que habría pasado en ese sentido? Porque la familia mantiene una versión, el joven mantiene una versión, pero los efectivos policiales dicen otra versión. Así es, señorita. En efecto, la Policía Nacional tiene una tesis que indica que los hechos habrían ocurrido en horas de la madrugada de hoy, en tanto que, como bien indica usted, la familia de este muchacho que presenta herida de bala señala que los hechos habrían ocurrido en horas de la mañana de hoy, a promediar 6, 7 de la mañana. De modo que existen dos versiones de una y otra parte, que precisamente ese y otros extremos constituyen el objeto de investigación de un caso. Y estamos en ese trabajo, en este momento. ¿Por qué cree usted que en todo caso la familia diría que es el día de hoy que recién su sobrino habría recibido el impacto? ¿Cree usted que de repente tenga alguna intención? No podría darle respuesta a esa interrogante, señorita. No podría decir por qué razón, motivo, causa. Ellos alegan esa versión. Y justamente ese punto y otros más son objeto de investigación. ¿Esta investigación, para cuándo ya tendrían ustedes una resolución, una respuesta ya? Estamos en los actos previos de indagación del hecho. Dependiendo de la condición o situación jurídica de este muchacho que se haya internado en el hospital, es que también va a depender el plazo de la investigación. Si al final de estos actos iniciales de indagación se comprueba la existencia de indicios de subvinculación como algún hecho delictivo, y por lo tanto, si su condición es la de detenido, el plazo de la investigación va a llevarse a cabo en términos de 24 horas. Caso contrario, la investigación se ha de extender. El día de mañana entonces ya podríamos tener alguna respuesta de lo que habría ocurrido en todo caso con este muchacho. ¿Se habría recibido el impacto en Comatrana o habría sido un asalto? Tendríamos ya un avance de la investigación, pero no podría asegurarles si ya tendremos un resultado futuro. Mientras tanto, ¿esta persona va a ser detenida? No me corresponde a mí determinar esa situación política. Es acorde a los actos de investigación que se llevan a cabo. ¡Gracias! ¡Gracias!